Palabra, mi David, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Sábado de la sexta semana del tiempo de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 23 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro cuando piden al Padre en mi nombre, se los concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábola, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábola, sino que les hablaré del Padre abiertamente. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús les promete a sus discípulos que la oración que dirijan al Padre en su nombre será eficaz. El Padre y Cristo están íntimamente unidos. Los seguidores de Jesús, al estar unidos a Él, también lo están con el Padre. El Padre mismo les ama, porque han aceptado a Cristo, y por eso su oración puede ser escuchada, para que su alegría sea completa, dice Jesús. Jesús les invita a pedir con confianza al Padre, pues el Padre es asequible y generoso. Que pidamos al Padre en su nombre, es decir, que por mediación suya, confiándonos en sus méritos, que entregó su vida para cumplir la voluntad del Padre, dándonos la salvación. La petición se hace en nombre de Jesús, es decir, solo se puede pedir lo que está de acuerdo con lo que Él vivió y enseñó. Termina diciendo, yo salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Así Jesús resume su itinerario. Salí del Padre significa ser enviado por Él y ser la realización de su proyecto que tenía desde el principio. La eficacia de nuestra oración por Cristo depende entonces de nuestra unión con Jesús, pues Él está en unión con el Padre. Cuando oramos, así como cuando celebramos los sacramentos o alabamos a Dios, nuestra voz se une a la de Cristo. Cuando pedimos algo o intercedemos por los demás, nuestra petición no va al Padre sola, sino avalada, unida a la de Cristo, que está siempre en actitud de intercesión por el bien de todos. Cierto que no todo lo que nos dice Jesús es fácil de cumplir y mantener una relación con Él no es fácil, pues es exigente, pero vale la pena. Pero pedir implica estar dispuesto a dar también. Mal haríamos en pedir a Dios en nombre de Jesucristo si no estuviéramos dispuestos a dar a nuestros hermanos cuando nos piden algo, sobre todo a los pobres y necesitados, que esperan de nosotros una palabra, un gesto de comprensión, una ayuda efectiva en sus tribulaciones. Cuando recibimos lo que pedimos, nos llenamos de alegría, pero cuando damos, dijo Jesús, nuestra alegría es más grande todavía. Dios ama al que da con alegría. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.